hola qué tal amigos aquí de nuevo en expoli 2022 en villán y aquí estamos con una presentación tan especial unos salmistas tan bellos y tengo que decirlo en cámara se parece tanto ella mi nieta no su esposo tenemos a su en el fin su en el si bienvenido a ovm radio tv muchas gracias estoy muy contenta y muy feliz de estar compartiendo aquí contigo gracias gracias cuéntanos un poquito de ti del proyecto de lo que están haciendo del de la visión que te inspiró cuéntanos eso hace un año me lancé como solista pero anteriormente teníamos un grupo de adoración dado a la pandemia y diferentes circunstancias tuvimos que separarnos pero hubo un momento de dios que era necesario y ahí nació su rodríguez ministry en este proceso la nació la canción adoraré entre muchas otras canciones adoraré nació en un cuarto en un hospital hace dos años atrás donde estaba en mis 33 semanas de embarazo y me dio una preeclampsia donde estaba a punto de perder mi vida y la vida de mi bebé en este lapso de un mes y medio allí me postré en el hospital porque estaba una depresión que me estaba consumiendo y mi fe y mi esperanza estaba siendo tambaleada pero recordé la promesa del señor y me arrodillé y le dije señor yo voy a pelear esta batalla como tú me enseñaste adorándote aunque no tenga fuerzas adorándote aunque el panorama sea otro y así nació adoraré y como dice la palabra si lo alabas te goza porque él habita la alabanza y cuando hay alabanza suceden cosas maravillosas y eso es extraordinariamente maravilloso wow entonces llevan ya mucho tiempo ya aquí en los eeuu cuál es el plan de ustedes después de aquí pues hacen ocho años dios nos envió acá a florida y en dos semanas regresamos a puerto rico con una encomienda que dios nos dio así que estén pendiente porque sé que va a venir muchas muchas cosas nuevas y ya se están trabajando cuando dios promete algo a veces nosotros cuestionamos nos quejamos porque a veces los procesos no hacen turbarnos pero recordemos siempre que la promesa de dios es firme y es fiel y que para él no hay nada imposible y qué lindo que los dos trabajan junto un matrimonio que son muy pocos es lo bendigo porque de verdad me es maravilloso y lindo sigan así vamos por más donde la gente te pueden encontrar la música nos pueden conseguir en todas las redes sociales como su rodríguez ministry ese ue rodríguez ministry y hacen dos días atrás salió el vídeo de esta canción así que está calientito como decimos en puerto rico tienes un youtube si eso es así su rodríguez ministry oficial suscríbanse ya tú sabes cántanos un pedacito de la canción adoraré claro que sí nací de nuevo quebrantado en tus manos pensando que la vida ya terminó nací de nuevo nací de nuevo rompiendo el pasado nací de nuevo rompiendo el pasado quebrantado para ser un adorador y te adoraré mientras yo nací de nuevo rompiendo el pasado quebrantado para ser un adorador cada segundo que respiro es por ti y eres mi boca cuando creo desmayar Señor Jesucristo tú eres mi andar wow aplauso please aplauso wow no tan solo se parece a mi nieta canta como ella los bendigo de verdad gracias por estar aquí con nosotros en ovm radio tv este es su casa espero verlos otra vez entonces vamos por más y recuerden son pasas paredes con la alabanza eso es así no 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 Gracias.